Hola amigos, bienvenidos a su canal, es de hoy, el canal de los famosos. El motivo por el cual Brad Pitt y Angelina Jolie están impacientes por dejar de ser marido y mujer. Ninguno de los dos tiene una nueva pareja, pero ambos necesitan pasar página emocionalmente. Angelina Jolie y Brad Pitt no pueden esperar más. El que fuera el matrimonio más deseado de Hollywood, está impaciente por disolver su unión. Han pasado ya dos años y medio desde que Angelina presentara la petición de divorcio en un juzgado de Los Ángeles. Y todavía quedan muchos flecos por resolver y continúan lidiando con el proceso. Desde hace tiempo están separados, pero su prioridad ahora es dejar de ser marido y mujer legalmente. La pareja está elaborando un acuerdo que oficialmente les declarará como solteros y no legalmente casados. Mientras se llega a un acuerdo final sobre el régimen permanente de la custodia de sus hijos y el reparto de las propiedades que tienen en común. La pareja se separó en 2016 y desde entonces se encuentra en disputa por la custodia de sus hijos y los 450 millones de euros entre dinero y propiedades que deben ser repartidas para lograr un acuerdo completo. Según el medio Blast, la pareja está negociando un juicio bifurcado de su condición de pareja casada. Las fuentes de la citada publicación dicen que la prisa por una separación no se debe a que ninguno de los dos tenga una nueva relación, sino que necesitan que su divorcio sea oficial para seguir emocionalmente hacia adelante. Esta práctica no es un caso aislado en los divorcios de Hollywood, ya que en muchos casos la división financiera es muy complicada por la gran cantidad de activos. El pasado mes de diciembre, Angelina y Brad lograron establecer los términos de la custodia de Mados, Paz, Zahara, Slow, Vivian y Nost. Fue la abogada de Jolie, Samantha Blay, de Jim, que a través de un comunicado confirmó el pacto. El acuerdo, que se basa en las recomendaciones del evaluador de custodia de menores, elimina la necesidad de un juicio, comentó la letrada, que no quiso revelar los detalles del mismo para proteger los intereses de los menores. La revista People reveló posteriormente, y citando a una fuente cercana a las estrellas, que se trata de un acuerdo temporal y no permanente, que tiene como objetivo que las cosas sigan avanzando en la dirección correcta. La semana pasada, la ganadora del Oscar, por inocencia interrumpida, se presentó con cuatro de los niños en el estreno de Dumbo, en Los Ángeles, donde felizmente posaron en la alfombra roja. Durante el fin de semana de los Oscars, la estrella de Maleficent, Mistress of Evil, disfrutó de un tiempo con sus hijos en Nueva York, donde todo el clan visitó el MoMA, para la proyección de la noche de apertura del documental Serendipity, del artista Brun Nobry, que Jolie produjo. Por su parte, Pete continúa bastante alejado del foco mediático, y apenas aparece en eventos públicos. La última vez que le vimos fue en un homenaje a Chris Cornell, a mediados del mes de enero, y recientemente ha sido fotografiado con amigos en París. Dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar enterado de todo lo que sucede con los famosos.